En estos momentos la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló por mayoría de votos las candidaturas plurinominales al Senado de la República de Miguel Ángel Mancera y Napoleón Gómez Urrutia. Recordemos que el líder minero Gómez Urrutia fue designado por Morena como candidato al Senado por la vía plurinominal y su postulación fue impugnada por el PRI por el supuesto incumplimiento a requisitos de elegibilidad mientras que Mancera enfrentaba impugnaciones del partido Encuentro Social por presuntas irregularidades en el proceso interno. Francisco Rubio, te encuentras en el Tribunal Electoral. Adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucero. Amigos del financiero Bloomberg, un placer saludarlos. Y como bien informas, Lucero, hace unos instantes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma las candidaturas al Senado de la República de Miguel Ángel Mancera por el PAN y de Napoleón Gómez Urrutia por Morena. Con bollito mayoritario de cinco a favor y dos en contra, los magistrados desestimaron y calificaron de infundados los recursos que presentaron en contra de Miguel Ángel Mancera y Napoleón Gómez Urrutia. Aquí al respecto, el magistrado Reyes Rodríguez señaló que en los casos tanto de la postulación del PAN en la figura de Miguel Ángel Mancera como en el caso de la postulación de Morena con Napoleón Gómez Urrutia, lo que se tiene son dos interpretaciones posibles por lo que se fueron por la mayor interpretación que es el derecho pro persona. En las quejas presentadas por separado por el PAN y encuentro social en contra de Miguel Ángel Mancera bajo el argumento de que no puede ser postulado un cargo de elección popular como lo establece el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda vez que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México los magistrados señalaron que se debe tener una visión pro persona y no una visión restrictiva, sobre todo cuando fue postulado por el principio de representación proporcional. En este caso, los votos que fueron en contra de Miguel Ángel Mancera fueron de los magistrados José Luis Vargas así como de la magistrada Mónica Aralí Soto Fragoso en tanto que los magistrados que votaron en contra de Napoleón Gómez Urrutia fueron el magistrado José Luis Vargas y el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Cabe señalar que el magistrado José Luis Vargas señalaba que no se le debería de conceder justamente esta posibilidad a Napoleón Gómez Urrutia de acceder a un cargo de elección popular, sobre todo que está bajo proceso penal y ello requeriría que a partir de, en caso de que ganara los comicios del primero de julio pues contaría con fuero. Sin embargo, aquí la magistrada presidenta de esta sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanín Ota Lora pues señaló que no se estaba calificando justamente sus antecedentes sino las posibilidades de poder acceder al encargo público. Esto es lo que te reporto, Lucera, amigo del Financiero Blondas. Francisco, gracias por la comunicación. En caso de ser necesario, regresamos contigo. Muy buenas tardes. Con todo gusto. Buenas tardes. Bien, el presidente del Consejo Coordinador